Maestro, yo sé que la banda suya no pudo llegar, pero yo le tengo la mejor banda del mundo. Se llama Secuencia. Hey, muchachos, ¿cómo están? Toma este ramillete de flores, dame una sonrisa natural. Cede una cosquillita a mi alma y tu cariñito en plural. Eres mi cielo y sol en colores. Eres mi alopatía audiovisual. Quiero siempre tenerte en mi vida pa' poderte enamorar. Quiero pegarte un beso en los labios que te lleve hasta la luna. Y que sigamos hasta el espacio pa' regalarte una estrella. Y que te conozco hasta el día. I'm so in love with you, in love with you, so in love. Que no es rojo y verde, ¿no? Y el amarillo, el prodigio. Dale, Cris, con todo lo hierro. En mi corazón suenan los tambores. Tu presencia me pone a bailar. Haces tú una fiesta, mi vida, cuando te veo llegar. Anestesia para mis dolores. Mi curita de amor personal. Tú eres la medicina en mi cuerpo y me siento fenomenal. Quiero pegarte un beso en los labios que te lleve hasta la luna. Que quiero amarte como hay ninguna. Y que sigamos hasta el espacio pa' regalarte una estrella. Y que te conozco hasta el día. I'm so in love with you, in love with you, so in love. I'm so in love with you, in love with you, so in love. I'm so in love with you, in love with you, so in love. I'm so in love with you, in love with you, so in love. I'm so in love with you, in love with you, so in love I'm so in love with you, in love with you, so in love De ti y por ti, esta alegría comienzo a sentir Y mi corazón ahora está de fiesta, nada le molesta si tú estás aquí conmigo Y yo contigo, y el aretico pegado encumplido Quiero tenerte, cantarte al oído, tocando el prodigio, invitarte a bailar De moca pa'l mundo De moca pa'l mundo